Los árboles son los encargados de producir el oxígeno del cual dependemos para respirar. Asimismo, tienen un impacto directo en mitigar los efectos del cambio climático, porque son los encargados de capturar el dióxido de carbono, el cual es uno de los principales gases que generan el calentamiento global. Sin embargo, extensiones de bosque han sido fragmentados o deforestados. Esto, aparte de reducir la capacidad de estas zonas para capturar dióxido de carbono, también disminuye la productividad de la tierra e incrementa las sequías y las inundaciones. La recuperación de este hábitat natural y sus beneficios implica la restauración del bosque. Esto se puede dar a través de la regeneración natural, la cual es una solución de bajo costo que favorece la recuperación de la fauna silvestre y los servicios que el bosque nos brinda. Sin embargo, la regeneración natural en regiones tropicales es impredecible. Conocer dónde y qué factores influyen en su regeneración es vital para la restauración del bosque tropical que se ha perdido y, por lo tanto, de la recuperación del oxígeno que tanto necesita este planeta. Pero, ¿qué estrategias se pueden utilizar para saber qué lugares son los mejores para restaurar los bosques usando regeneración natural? Un grupo de científicos de Boise State University respondió esta pregunta estudiando un área del suroeste de Panamá. En su investigación, trataron de responder las siguientes preguntas. ¿Se puede mejorar la capacidad de predecir dónde el bosque regenerará de forma natural usando mapas creados con imágenes hiperespectrales? ¿Tiene algún efecto la especie de árbol en una mayor abundancia de los nuevos árboles? ¿Existe alguna relación entre quién posee la tierra y la abundancia de árboles nuevos que crecen en ella? Para esta investigación, los científicos estudiaron cinco variedades diferentes de árboles en un área boscosa de 23.000 hectáreas en la península de Azuero, en el suroeste de Panamá. Esta área pertenece al área del bosque tropical seco y ha sido tradicionalmente ganadera, aunque la disminución de la productividad de la tierra está provocando un abandono de áreas de producción o la venta de estas para fines turísticos. Los científicos utilizaron un mapa de las copas de diferentes variedades de árboles padres usando imágenes hiperespectrales y datos LiDAR tomados desde aviones. Las imágenes hiperespectrales ofrecen información sobre los diferentes niveles de radiación que reflejan las plantas, mientras que los datos LiDAR, a través del uso de láser, proveen datos de la estructura en 3D del bosque. Luego, combinaron estos datos con la información de la distribución de los árboles hijos, la topografía e información de a quién pertenecían las tierras cercanas. Con toda esta información combinada, se generaron los modelos que identificaron los mejores lugares en que se produce la regeneración del bosque tropical. Para el análisis de los datos, implementaron una técnica basada en modelos matemáticos bayesianos jerárquicos, para predecir, a gran escala, los lugares donde habría una mayor abundancia de reclutas, esto es, de los árboles hijos que se incorporarán al bosque. Pero, ¿qué son los modelos matemáticos bayesianos jerárquicos? Son ecuaciones que representan la relación entre los dos eventos. En este caso, ayudan a conocer los lugares con mayor probabilidad de aparición de árboles hijos. También nos dicen qué tan seguros estamos de que esta relación sea verdadera. ¿Y qué encontraron al hacer el análisis? Lo que encontraron fue que los modelos generados mejoraron las predicciones de dónde van a crecer con mayor abundancia los árboles nuevos o hijos. Otro dato interesante que surge de esta investigación es que la especie de los árboles que estén en la zona tiene un efecto en la regeneración, con árboles que tienen un efecto positivo y otros que no. Por último, la propiedad de la tierra también tiene efecto en la regeneración del bosque tropical. ¿Y cómo nos beneficia esta investigación? Con esta investigación y los métodos desarrollados por este equipo, podemos confirmar que el uso de tecnología en combinación con datos de campo pueden ayudar a saber en dónde se regeneraron los bosques con mayor facilidad. Conocer los lugares con una mayor probabilidad de regeneración permite saber en qué zonas se podría utilizar la regeneración natural para restaurar el bosque y en qué áreas no. Porque si nosotros cuidamos de los bosques y los recuperamos mediante la restauración, los bosques cuidarán de nosotros y de nuestros sistemas productivos. Música 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 Música